Me gusta estar al lado del camino Fumando el humo mientras todo pasa Me gusta abrir los ojos y estar vivo Tener que verme las con la resaca Entonces navegar se hace preciso En barcos que se estrellan en la noda Vivir atormentado de sentido Creo que esta sí es la parte más pesada En tiempos donde nadie escucha a nadie En tiempos donde todos contra todos En tiempos egoístas y mezquinos En tiempos donde siempre estamos solos Habrá que declararse incompetente En todas las materias de mercado Habrá que declararse un inocente O habrá que ser abyecto y desalmado Yo ya no pertenezco a ningún ismo Me considero vivo y enterrado Yo puse las canciones en tu Walkman El tiempo a mí me puso en otro lado Tendré que hacer lo que es y no debido Tendré que hacer el bien Tendré que hacer el daño No olvides que el perdón No olvides que el perdón es lo divino Que piensan que hacen una guerra Y se hacen pis encima como chicos Que rondan por siniestros ministerios Haciendo la parodia del artista Que todo lo que brilla en este mundo Tan solo les da caspa y les da envidia Yo era un pibe triste y encantado De Beatles, Caña, Legui y Maravillas Los libros, las canciones y los pianos El cine, las traiciones, los enigmas Mi padre, la cerveza, las pastillas Los misterios, el whisky malo Los óleos, el amor, los escenarios El hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis diez días Me hicieron este hombre enreverado Si alguna vez me cruzas por la calle Regálame tu beso y no te aflijas Si ves que estoy pensando en otra cosa No es nada malo, es que pasó una brisa La brisa de la muerte enamorada Que ronda como un ángel asesino Mas no te asustes, siempre se me pasa Es solo la intuición de mi destino Me gusta estar al lado del camino Fumando el humo mientras todo pasa Me gusta regresarme del olvido Para acordarme en sueños de mi casa Del chico que jugaba la pelota Del cuatro, nueve, cinco, ocho, cinco Nadie nos prometió un jardín de rosas Hablamos del peligro de estar vivo No vine a divertir a tu familia Mientras el mundo se cae a pedazos Me gusta estar al lado del camino Me gusta sentirte a mi lado Me gusta estar al lado del camino Dormirte cada noche entre mis brazos Al lado del camino Al lado del camino Dormirte cada noche entre mis brazos Y kilometra ¡Aplausos! Ah, a la 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 la... ¡Aplausos! 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 Gracias.